Buenos días. Bueno, buenas noches, porque todavía es de noche. Y es que son las 6.40, son las 6.40 de la mañana, estamos en la estación de trenes de Alicante, a punto de coger un nave para Madrid. Y es que nos ha surgido la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de una forma muy rápida. Un cliente vio uno de mis travel videos y se puso en contacto con nosotros y a raíz de ahí ha surgido este proyecto. Pero no es de esto de lo que vengo a hablaros, sino de la importancia de los proyectos personales. Y es que nunca se sabe cuando un cliente va a ver un trabajo tuyo. Por eso es muy importante realizar proyectos personales. Aparte de mantenernos motivados y aprender, son una buena herramienta para generar el portfolio, tener diversidad de proyectos y sobre todo mostrar al mundo un poco de lo que eres capaz. Y es que nos sirven como I más D. Cuando quieres experimentar, probar nuevas técnicas, nuevos productos, complementos, objetivos... Siempre está bien experimentar, probar, mantenerte, mantenerte activo. Ya bien sea grabando a tu perro en la playa como haciendo un vídeo de producto. Lo que sí es importante a veces es hacer una pequeña búsqueda de clientes potenciales. Ya que vas a hacer un vídeo de producto, ¿por qué no hacer un vídeo de producto de un potencial cliente? Si lo que tú quieres hacer es un anuncio de Coca-Cola, pues haz un anuncio de Coca-Cola. Nunca sabes quién lo va a ver. A lo mejor lo ve Coca-Cola y te encarga un vídeo. O a lo mejor simplemente lo ve la competencia y les gusta lo que haces. Al final se trata de evolucionar. De evolucionar como filmmaker, como creativo. Qué mejor forma de evolucionar que creando. El proyecto que estamos haciendo hoy es un fotoshooting. Para ello estamos en Nave María, en Madrid. Un estudio un poco diferente, distinto a los demás. Tenemos la cocina ahí atrás. Nos van a dar un catering fetén y tenemos hasta piscina. ¡El catering es lo más! Y es que los proyectos personales son muy importantes. Son proyectos en los cuales no tenemos ataduras ni briefing. Podemos desarrollar nuestra creatividad, nuestra personalidad y llevar a cabo todo aquello que se nos ocurra. Para mí los proyectos personales son una vida de escape, una liberación en la cual puedo expresarme, desarrollar y hacer cualquier cosa que se me ocurra. En resumen, toma las riendas, crea proyectos personales, desarrolla tu creatividad, prueba cosas nuevas, utilízalo como un I más D, como una forma de crecer tu portafolio, como una forma de venderte a los clientes de la forma que tú quieres que te vean, no simplemente por los proyectos que has desarrollado. No hay mejor forma de conseguir los clientes que quieres llevando a cabo los proyectos que quieres. Así que ya sabes chicos, a rodar. Hora de volver a casa, trabajo terminado, ahora cojo el tren de vuelta a Alicante. Dejadme en los comentarios vuestros vídeos personales y quizás podamos hacer algún vídeo haciendo reviews o comentándolos. Enseñadme de qué sois capaces, ¿vale? Nos vemos en el próximo. Dadle like, suscribiros y... ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!